En este poco tiempo que nos dejó ya mi compañero Marcos Pineda para hablar sobre dos negocios que están en puerta del gobierno de la 4T. Esto es finanzas, negocios y una que otra transa. Les voy a hablar de, por lo pronto, de un negocio en el poco tiempo que nos queda, de uno de los dos negocios. Uno de ellos es las gasolineras, la compra de mexicana de aviación que costaría al gobierno de la 4T, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, más de mil millones de pesos o más de 75 millones de dólares, quienes quieren comprar el nombre y el emblema de mexicana de aviación para esta aerolínea que operará la Secretaría de la Defensa Nacional. El plan que tiene la 4T de crear una aerolínea operada por Sedena puede haber encontrado un problemita, un problemita, un problemota. Pues el presidente quiere comprar el nombre y el emblema de mexicana de aviación, pero saldrá muy caro. Le digo que es arriba de los mil millones de pesos y no nos vaya a resultar como la refinería de Dos Bocas, que no refina nada y que ha salido carísimo al erario de los mexicanos, al erario público de los mexicanos. Y el otro es las gasolinerías del bienestar. Este gasolinazo, que no lo ha anunciado concretamente el presidente de la república, pero es un gasolinazo. Déjenme decirle que en las entregas anteriores le había yo hablado de que el gobierno había gastado cerca de 300 mil millones de pesos, tan solo en el subsidio del impuesto especial, de servicios especiales a las gasolinas. Y bueno, eso es lo que ha gastado hasta el momento el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y ahora se va a inaugurar en este 2023. Para este año se tiene contemplado este negociazo de las gasolinerías del bienestar, que se tiene contemplada abrir las primeras, tanto en el Estado de México, donde habrá elecciones este año, y otras en la Ciudad de México. Déjenme decirle que entre las características de las nuevas estaciones de servicio, están que contarán con gasolina, gas natural y un taller mecánico. A partir del 2023 se espera que comiencen a operar las llamadas gasolinerías del bienestar, las cuales serán atendidas por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Imagínense, nada más ustedes, imagínense llegar a una estación de servicio que prácticamente cuente con todos los servicios vehiculares. Esta es la idea de las gasolinerías en mención, que además de brindar combustible como gasolina y diésel, también provea gas natural, haya un taller mecánico y se encarguen de vehículos eléctricos, o sea, de dotarlos de electricidad a todos aquellos automóviles híbridos. De acuerdo con la información que se ha recabado, o ventilado hasta el momento, las primeras gasolinerías se instalarán en precios del Estado de México y la Ciudad de México, en donde gobierna la morenista Claudia Sheinbaum. Según la información dada a conocer por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal, las gasolinerías del bienestar podrían ser operadas por un máximo de 100 personas. Entre las modalidades para su construcción se podrá elegir entre tres opciones. Una estación básica que tendrá un costo aproximado de 7 millones de pesos. Una estación mediana con venta de diésel con un precio de 11 millones de pesos. Una estación para vender suministro a autos selectos o energía eléctrica con un costo sin definir aún. Estas son parte de las características que podrían tener estas nuevas gasolinerías del bienestar que al parecer entrarán ya en operación este 2023, como les digo, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y estarán operadas por el nada menos Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Hay que recordar que hace más de 11 años el gobierno de Felipe Calderón desapareció prácticamente a este sindicato y bueno, Andrés Manuel López Obrador lo vuelve a revivir. Y vuelve a revivir al igual que esta aerolínea de mexicana de aviación que también tiene 11 años de que prácticamente no opera y el gobierno de la 4T sale al rescate de esta aerolínea que va a entregar a la Secretaría de la Defensa. Ya ve que le ha entregado prácticamente la construcción de tanto aeropuerto, de la Prefinería de Dos Bocas, el Tren Maya y bueno, ahora esta aerolínea que se tiene previsto entre en funcionamiento pues en este mismo año. Así las tranzas, los negocios con el gobierno de la 4T, con estos dos negocios. Uno, el rescate de la aerolínea mexicana de aviación y la otra, la instalación y la operación de las gasolinerías del Bienestar que estarían operadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas. O sea, sale el rescate del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de este sindicato y de esta aerolínea de aviación que entregará a la Secretaría de la Defensa.